Que es una patera aquí, ya no lo ves Que fuerte tío Mire, 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 mire Mira, ya va Hostia, como corre Esto es chitlana, eh Esto es pantipetri Mira, mira, mira como van parmelea Van parmelea a pantipetri Van par todo incluido Ven para pantipetri Mira, mira, mire, 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 mire Mira, mire, 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 mire Corre llamada Guardia Civil, tío Mira, 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 que fuerte tío Hostia, colega Mira, 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 mira Parmelías Antipetri Parmelías Antipetri, vamos Hostia